Desde la oficina de la APA dan algunas recomendaciones por posible marea alta que se puede presentar en la ciudad, en especial a las personas que viven en zonas de alto riesgo. Pues nosotros siempre tenemos una marea alta, que es con la luna llena, que le llaman la famosa pleamar, la famosa puja, que se da una veja, lo que ustedes han visto aquí en el centro, que se inunda, es que la puja está muy alta y por lo tanto no permite que el agua, las aguas de las alcantarillas, de los desagües de acá de la isla salgan porque el agua en la marea es más pesada que el agua de lluvia y por lo tanto no puede pasar. ¿Qué sucede ahí? Pues simplemente se inunda y si llueve torrencialmente como ha llovido, puede subir 30, 40 centímetros, que es lo que ha pasado. Entonces nosotros acá tenemos una bomba, una estación de bombeo que hace que eso evacúe, se impulsa a 200 metros mar adentro para poder evacuar todo el centro. Pero tengo entendido que no están funcionando de la manera que debe ser. Entonces ya la SAP está en ese proceso de coordinar ese mejoramiento de esas bombas que son las que evacúan las aguas de acá. En el sector de la Valencia, pues ahí hay un problema porque esas bombas no las han podido reparar, hay una situación ahí con la comunidad y por lo tanto allí, digamos, baja el agua en la medida que se vaya filtrando y, digamos, la evacuación de las aguas es mucho más lenta que la de acá por ese mismo tema de las bombas.